Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 era creciente. Hoy día los ciudadanos de Europa son menos libres de lo que eran hace 30 años. El gobierno de Grecia fue impuesto por el Fondo Monetario. El gobierno de Italia fue impuesto por el Fondo Monetario. El gobierno español fue impuesto por el Fondo Monetario. El gobierno portugués fue impuesto por el Fondo Monetario. El pueblo no fue el que decidió. Incluso hay un hecho que ustedes deben conocer como socialistas, para evacuación, en un momento en que ya el Fondo Monetario puso a rodillas a Andreas Papandreus, un dirigente socialista griego muy conservador, como con inglés más o menos, pero que por viejo tenía cierto respeto por la democracia y por asimismo. Entonces fue una situación desesperada después de muchos años en el gobierno, Papandreus dice, bueno, esto por lo menos yo voy a tener que someterlo a plebiscito. Las imposiciones que le estaba proponiendo el Fondo Monetario Internacional. A las imágenes de los institutos. O sea, la palabra plebiscito es lo último, lo peor, es el horror para la clase de orden. Esta crisis no se resuelve preguntándole al pueblo. Esta crisis se resuelve con más neoliberalismo, con más dictadura del capital financiero, con más represión, con menos derecho a huelga, con menos participación ciudadana, con más totalitarismo en los medios de prensa, con crímenes, con invasión de países, con torturas y asesinatos. Si yo les he dicho aquí hace un año, que en Estados Unidos se tortura mucho, ustedes me habían dicho, pero ahora lo dice el presidente Obama. Yo lo había dicho, y todos lo habíamos dicho, los que estamos en la crítica social, lo habíamos dicho, que en Estados Unidos se tortura y se mata constitucionalmente. Después de las Torres Gemelas, el acta patriótica, así se llama, autoriza al presidente de los Estados Unidos para asesinar a un ciudadano de los Estados Unidos, y por cierto, de cualquier lugar del mundo, sin determinación de los tribunales. Basta que la CIA venía, este señor tiene vínculos con el terrorismo, y el presidente de Estados Unidos pueda autorizar a la CIA a asesinar a esa persona. Esa es la realidad del mundo hoy. Que el presidente de Estados Unidos esté demagógicamente, porque él es responsable de esta situación, culpando a la CIA de excesos, de circunstancias que la ley mandata a la CIA para torturar y para asesinar, es porque no hay solución dentro del capitalismo que implique que el pueblo intervenga, que el pueblo decida. Que haya realmente un escrutinio de los ciudadanos y de las ciudadanas a hacer los asuntos de la cosa pública. Lo dijo más gráficamente y más folclóricamente el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en televisión. Y lo cito porque lo vi y me hizo gracia en el primer día. Lo entrevistaba Ramón Guidovo, el periodista Canal 3, y le dice, yo vine a la Asamblea Constituyente. Y le responde Carlos Larraín, textual, así, entonces, dice, imagínate, Ramón, la Asamblea Constituyente, cualquiera podría denominar. Esa es la esencia. Antropológicamente eso es lo que está en cuenta. De que sigamos como en los últimos mil años, con el ir que se hagan decisiones, salvo el paréntesis chiquitito de la revolución francesa, o que de una vez por todas se hagan realidad los principios jacobinos de igualdad, de libertad, de fraternidad. Aquí no está en juego si la revolución es socialista o democrática o burguesa. Aquí lo que está en juego es si tenemos república, si tenemos patria, si tenemos soberanía. ¿Cómo va a ser democracia un país? ¿Cómo va a ser soberano un país en que el 68% de todo lo que se produce está en mano capital extranjera? ¿Puede un marxista aceptar que la determinación estructural que es la economía no tiene que ver con la política? Es una negación básica de la dialéctica y marxista. Básica. Entonces, si alguien me dice que voy a dar democracia en un país que el capital extranjero controla los bancos, las comunicaciones, el cobre, el hierro, el molibreno, el agua, etc. Eso me lo puede decir una persona que no tenga una estructura de pensamiento dialéctico. Pero no se lo puede aceptar a un dirigente que se diga socialista, que se diga bienvista y que se diga marxista. Entonces, en resumen, esta introducción apunta a señalar que la saldea, la lucha por la saldea, porque es lo más importante de la política popular, lejos por encima de cualquiera de las elecciones y de los componentes electorales que hay a las puertas, y que es algo que está inevitablemente implicado con la crisis capitalista, porque en esta crisis los mismos que arrastraron el mundo a la ecatombe de la calidad financiera del 2008 son los que están resolviendo la crisis. Los mismos empresarios y gerentes que estaban a cargo de Eman Rodgers son los que tomaron en sus manos el tesoro en los Estados Unidos del Banco Mundial y entre ellos se han hecho el bloque, hay una puerta giratoria, ¿no? Y ellos entonces han determinado para petarse, hacerse fuertes en este santuario del capitalismo neoliberal que se llama Chile. Chile es un reducto privilegiado de los grandes capitales mundiales. Junto con Perú, Colombia, Panamá y México han formado un bloque para romper la unidad latinoamericana, para impedir que Brasil y Argentina generen un polo de unidad latinoamericana, para torpedear México-Sur, ALBA, UNASUR, un alianza latinoamericano. Es decir, el ideario mayúsculo, principal del Partido Socialista, pero que está en su declaración de principios que vienen todos los discursos desde Marmaduke, Grubo, de Óscar Esnaque, de nuevo Salvador Allende, de nuevo Alcuero, ese discurso latinoamericanista está hoy día en contradicción absoluta con la conducción estratégica del actual gobierno, del actual modelo económico y de la actual dominación de clases, que es una dominación de clases de carácter neocolonial. Entonces, con estos dos elementos que he puesto sobre la mesa, pretendo deslegitimar la idea de que lo que es bueno para el Partido Socialista, quizás que un diputado más, un alcalde más, un concejal más, que tenga un cargo más, un ministerio más, si está en el contexto de esta política mundial y de esta política económica, pudiera contribuir a los fines para los cuales fue creado este partido. Me remitiría, por razón de decirte, a lo que dijo Jaime Hummán en una famosa entrevista que se ha quedado en un oscuro, poquito después que Pinochet impuso el predicito del 11 de septiembre de 1980, donde Jaime Hummán, celebrando esta gran victoria de habernos impuesto esta Constitución que vivíamos rígida, dice, quienquiera que gobierne tendría que hacer lo mismo que queríamos nosotros en el gobierno. Eso está ahí por escrito con letras de monte. Entonces, no hay nada, no ocurre nada patético, nada trascendente, porque salga Frey y elche Lago y salga Lago y elche Piñera y elche Piñera y salga Bachelet y después quién va a ser el sucesor de Bachelet, si es mujer, si es hombre, si es simpática, si es gordita, si es delgadita, si es afable, si estuvo preso. Eso es peca de minuta. En tanto, la Constitución determine la política económica, la política militar, la política internacional. En el debate político de estos años, ni siquiera de la campaña presidencial, no está en juego el cobre. ¿Alguien puede creer seriamente en China que se pueda hablar política sin hablar de cobre? No están en juego los privilegios militares. Después de 17 años de dictadura militar, no se tocan los privilegios militares. ¿Cuántos chineros conocen esos privilegios? Partamos de esa base. Hay que ser un erudito para saber cómo los generales y los almirantes de Chile tienen privilegios que no tienen ni los generales ni los almirantes de Estados Unidos, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Alemania. Son una élite absolutamente privilegiada, sobre el Estado y sobre el Estado. ¿Por qué hay un debate que no toca el sistema previsional? Estamos hablando de 4 millones y medio, 5 millones de personas que están afectadas y estamos hablando de 150 mil millones de dólares en un año. Es decir, en resumen, es inaceptable un partido que pretende emancipar al pueblo de Chile y generar la Unión de América Latina, como se encontró en 1933 en su acta educacional, eluda un pronunciamiento respecto del hecho rotundo y antipatriótico de que el 72% del cobre chileno está armando en Chile. Que ni Inoisset se atrevió a privatizar. Inoisset privatizó el 8%. La conceptación privatizó el 72%. Entonces, la política de fondo pasa por un cambio de estructuras, pasa por un cambio de sistema aquí y en el mundo. Esto no es política doméstica. Y la política de masas, la política de participación popular pasa para que cada una de las demandas de los mapuche, de las regiones respecto de la sexualidad santiaguina, de las mujeres respecto de la discriminación en cuanto a los masculinos en general, de los adultos mayores doblemente discriminados, de los jóvenes y de los niños de los derechos que no se les reconoce, de la clase obrera, del contrato de trabajo, de la intelectualidad, del derecho a la cultura, del derecho a la investigación científica, al desarrollo de una tecnología con autonomía de los centros mundiales tecnológicos. Todo eso está vinculado a un eje fundamental, que es cambiar la Constitución si es que queremos cambiar el sistema. Y aquí esto sale una primera definición. Los que quieren conservar el sistema neoliberal, o capitalistas, o como quieran llamar yo, usé el concepto de capitalismo salvaje. Me parece que es más riguroso, no es de Carlos Marx, es del Papa Juan XXVI, pero me parece que es más riguroso que el concepto neoliberal porque esto es bastante peor que el neoliberalismo. y por lo tanto creo yo que esta conferencia apunta, y este taller que ustedes están haciendo, apunta a derribar los muros de la ignorancia, los muros del prejuicio, y a impedir que tengamos una militancia socialista, comunista, radical, democracia cristiana, o PPD, una militancia rebaño, una militancia que no escruta, que no da seguimiento a la situación estratégica, al contexto histórico, que no hace un ejercicio epistemológico para saber con qué herramientas conceptuales estamos hablando. Aquí se hace política hablando de transición a la democracia, se hace política hablando de política de los consensos, se hace política hablando de separación de los tres poderes del Estado, y toda la conceptualización por la que se hace la política es una conceptualización falsa, que no responde a la ciencia política, que no resiste el análisis científico. ¿Qué política de consenso ha habido en Chile en los últimos 25 años? ¿Alguno de ustedes fue consultado para desnacionalizar el cobre? A alguien se le preguntó, claro que hay consenso para desnacionalizar el cobre. El Consenso en Senluxi, en Chancelini, Palma, Zayé, el Ejército, las Trabes Nacionales y la Casa Blanca. Y después de los jefes del partido de la Constitución, que en secreto, aceptan entregarles la principal regla de Chile a la capital de Nación General. Eso más es Consenso. Eso más política de Consenso. aquí hay un consenso hay un consenso no hay consenso es una imposición es una imposición de la comuna del poder pero el poder es táctico el concepto que voy a utilizar de manera que disculpe que me da bien la introducción pero la manera de atacarnos ha sido acusarnos de que nosotros intentamos con la sanidad constituyente una especie de de malo que saca debajo de la manga una tarjeta un conejo y que seríamos un grupito que somos nostálgicos de Allende, de Marxismo y que por tanto desenterramos algo así como para casi como un hobby y esa es la primera gran mentira Marx no había nacido cuando en Chile Camilo Enrique en la aurora de Chile proponía la sanidad constituyente cuando Juan Martínez de Rosa que era el jacobino dentro de la junta de gobierno presionaba para que rápidamente la junta de 1810 se transformara en la sanidad constituyente ustedes saben que como no había un consenso y estaba preso el rey de España y las fuerzas conservadoras controlaban el país los jacobinos los revolucionarios de aquella época no podían tomarse el poder y proclamar la independencia de España entonces se hizo una negociación mediante la cual se dijo que mientras el rey está preso nosotros no pagamos tributos a España nos declaramos soberanos pero una vez que el rey vuelva nuestro amado rey dice el acta nuestro amado rey cuando quede libertad volvemos a reconocer su autoridad su jurisdicción sobre sí bueno pero ahí había una minoría de compiladores encabezaba con Juan Martín de Rosa que había enrique que ya estaba en eso ya y precipita las cosas y a título de qué cuento esto lo que pasa es que la manera de precipitarla fue cercar al jefe militar Chile civilmente se había programado independiente pero la fuerza armada en que había en Chile era la fuerza armada de Tomás de Figueroa del rey de España entonces cuando este tipo vio que ya la cuestión estaba pasando de castaño oscuro es decir en lugar de ser en la independencia transitoria se estaba transformando en un proceso constituyente donde estaba José Miguel Carrera Carlos Gil Manuel Doníguez entonces trata de dar un golpe de estado Tomás de Figueroa y es un argentino Manuel Torrego Manuel Torrego que debía llegar las calles principales a llamarse Manuel Torrego estaba estudiando derecho aquí y él siendo un civil forma una una fuerza militar de choque con algunos militares patriotas se toma el regimiento de Tomás de Figueroa y fusila ahí mismo a Tomás de Figueroa ese punto de infección que permite que después José Miguel Carrera llame a formar un Congreso Nacional y Chile empiece a oler la posibilidad de hacer república ese hecho en la Argentina pero nuestra clase dominante quiere que estemos enemistados para Argentina como tenemos que reminque y los otros necesitan que salvo en el fútbol todos además estemos apatados por los argentinos entonces nos miren el rol de Manuel Torrego que ni siquiera en los textos escolares aparece aunque es un rol decisivo porque implicó un cambio en la relación de fuerzas militares y si no hablamos de la relación de fuerzas militares estamos simplemente tomándole el pelo a la audiencia si no interviene el factor militar en todas estas cuestiones todo lo demás es barra es espuma y después en 1918 si don José de San Martín no genera una fábrica en Mendoza y genera inteligencia y cuadros y capacitación de distramiento y vispaya y logística para cruzar la cordillera no hay Chacabuco y no hay Maipú no hay independencia de Chile si el ejército argentino no cruza la cordillera podría haberse dado por efecto de historia mucho tiempo después después de Ayacucho podría haberse pero ahí en esa coyuntura que primero Ecuador Venezuela Argentina y Chile o sea que Chile sea de los primeros que se respetaba formalmente independiente es gracias al ejército del gobierno argentino por cierto cuando se hizo la Junta de Gobierno argentina no dijeron mientras el rey esté preso no dijeron no declaramos independientes y sacamos igual que Ecuador y Venezuela fueron más radicales en su determinación la Junta de Gobierno en 1810 fue más más a la silencia no va más con espuma va encubriendo lo verdadero propósito de la Junta de Gobierno yo te quería hacer una conversación con respecto a en ese momento porque ya se veía como venía la derecha en 1810 porque la derecha una de las cosas que se venía también eran las razones comerciales que no lo venía voy a eso voy a llegar a cortar es un punto importantísimo entonces estoy partiendo de esta premisa histórica porque no se puede entender el momento que estamos viviendo hoy sin este desarrollo y justamente a los detractores de la Asamblea Constituyente les gusta hablar de política y de proyectos de ley y de grupos de expertos todo partió en 2011 con la protesta estudiantil eso es ridículo es una manera de extorsionar de la realidad esto tiene 200 años esto es esto es más viejo que milionero está en la madera de la construcción todavía inconclusa de la república así entonces no es un grupito es un amplio sector de ciudadanos que trascendiendo los sectarismos partidistas están tratando de retomar un rumbo que vamos a desarrollar ahora con mayor profundidad que implica de menos a más ir desde los poderes fácticos a partir de la red del CAI de 1830 la dictadura de Diego Portal y la constitución de 1833 hasta el golpe de estado del 73 y la continuidad de la dominación oligárquica con un nuevo romaje civil en 1990 que es lo que tenemos hoy o sea Chile hoy en el año 2014 está mucho más en manos de un grupito de empresas y de oligarcas y del capital extranjero que lo que está en 1990 pero mucho más hoy día es mil veces más capitalista más elitista más oligárquico y más desigual que en 1990 entonces la situación pasa por un proceso que es de carácter mundial porque este tipo capitalismo salvaje destruyó la economía argentina destruyó la economía boliviana destruyó la economía venezolana destruyó la economía ecuatoriana tiene a México en el caos destruyó la economía norteamericana Estados Unidos es lejos un país menos neoliberal que el Chile o sea Chile está a la extrema derecha en Estados Unidos el rol del Estado en los Estados Unidos es mucho más trascendente que en Chile pero este proceso además es un proceso que tiene lugar a nivel continental los pueblos están exigiendo que para salir de la crisis se le pregunte la opinión de los pueblos y no se le imponga la opinión de abajo como ocurrió en Europa pero además es un proceso que tiene una enorme legitimidad en el movimiento anti-minochequista que va de 1980 a 1990 primero fue el grupo de los 24 en 1979 encabezado por Marlon Alza Huesa Cruz prominente mazón ex ministro de justicia de Allende de cara a la voluntad de derecho de la Universidad de Concepción que encabeza entonces un grupo de intelectuales que proclama la Asamblea Constituyente y empieza a redactar los proyectos constitucionales que se deben someter al debate de la Asamblea Constituyente no fueron todos terminados pero se avanzó en un 80% y en esas comisiones participó Enrique Silva Silva participó desde luego Jorge Mario Quincio que sigue siendo uno de los principales tratadistas en derecho constitucional recientemente fallecido Andrés Gévin Andrés Gévin y Pazizuel es decir no eran los únicos demócratas eran los demócratas que estaban en condiciones de andar por la calle que no los vieron a fusilar por hacer una reunión contra la dictadura eran gente que tenía cierto juego y por eso se podía intervenir públicamente y proclamar públicamente la necesidad de una Asamblea Constituyente cuando Pinochet impone la Constitución del 80% por razones que son largas de describir y no tengo tiempo de analizar en esta charla cita un plebiscito fraudulento el 12 de septiembre del 80% y para darle credibilidad a ese plebiscito autoriza que los que estábamos contra esa Constitución hicieran un acto de teatro comunical entonces el problema era cómo alguien podía hablar en este hecho comunical en plena dictadura en pleno Estado Silvio en plena dina con el terrorismo de Estado entonces la única persona que podía pararse en público y decirle unas cuantas verdades que me hacía era Eduardo Frenz Montano no había otro por su rol en favor del golpe y por el respaldo que tenía de Estados Unidos y don Eduardo Frenz que por los que me conocen saben que no es santo de mi devoción en su discurso lo principal que desarrolló fue el agradecedor a la Asamblea Constituyente para reemplazar esta Constitución de 1910 es decir destruyó la Constitución de 1910 y señaló que el día que conquistáramos la democracia cesaría esa Constitución para cambiar el modelo económico cambiar la Constitución y establecer una Asamblea Constituyente que generara una Constitución democrática esa parte del discurso que terminó con una gran ovación con todo el mundo de bien fue el exnotil de toda la resistencia de todos los partidos del Frente Patriótico del Partido Comunista de la democracia cristiana todos hablamos de la Asamblea Constituyente entonces esto no es algo que se haya volvido y lo que ocurre y también es para otra charla para otro debate es que aquellas fuerzas que luchamos contra la dictadura que estuvimos en la Asamblea de la Civilidad que procuramos un cambio entre el modelo económico y el modelo de Constitución no triunfaban y se nos adelantó el gobierno de los Estados Unidos que mediante operaciones de inteligencia pero también mediante operaciones abiertas a través de fondos legalmente destinados del NED National Down for Democracy decidió apoyar el no en el plebiscito financiar la campaña del no en el plebiscito financiar activistas espacios de prensa de radio de televisión desprestigiar a Pinochet en todo el mundo quitarle piso que la guerra va a consumir durante tanto tiempo a Pinochet pero se lo quita ¿por qué? no porque Estados Unidos quisiera la democracia para la civil lo que Estados Unidos quería era el cobre y Pinochet no le entrega el cobre no porque Pinochet fuera patriótico sino que porque el Estado Mayor del Ejército el Consejo General del Ejército y la Junta Militar se lo impide él propuso Estados Unidos me están midiendo el chequeo del ¿por qué dicen ustedes? entonces la Junta Militar le dijo que no después del amplio debate esto es un detalle que no puedo desarrollar ahora pero está todo documentado están las actas de esta reunión en que el mirante Merino dice que no se puede privatizar al cobre que cuando el cobre fue privatizado por Allende lo apoyó toda la ciudadanía todos los partidos políticos todos los sectores de la Unión incluyendo las Fuerzas Armadas incluyendo yo dice Pacífico José Tempino de México entonces la necesidad que se le crea a Estados Unidos de sacar a Pinochet para recuperar el cobre en palma con la necesidad del pueblo chileno de operarse de un canario asesino inescrupuloso ladrón corrupto pero quien confluyendo a ambos sectores en un mismo objetivo quien le ha en Estados Unidos porque en cuanto se instala en el movimiento el Partido de la Unión genera las leyes que permiten la privatización del cobre a espalda de la Unión entonces tenemos una situación en que la actual Constitución no es obra solo de la dictadura y solo de la derecha es absolutamente falso que no hayamos podido cambiar la Constitución porque la UDI y la Renovación Nacional se oponen es bastante peor que eso el 5 de octubre 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 comienza el 30 de julio de 1988 y en ese tenisito votan a favor del sí tanto los miembros de la concertación de partidos por la democracia como UDI el rehenne el piroyetismo el militarismo el fascismo y las fuerzas más conservadoras de la sociedad se aplica el sí por un 92% que asisten a la votación efectivamente vota la mitad de los que hayan votado en el principio el 5 de octubre de 1988 se hizo a la práctica en los cientos de auditorios que hemos tenido en estos años yo hago la consulta y la gran mayoría la inmensa mayoría de los chilenos ni siquiera saben que existió un plebiscito el 30 de junio de 1988 se acuerdan solamente del del 5 de octubre del sí el no con la franja televisiva este oso se hizo deliberadamente a la rápida ¿por qué? porque lo que ahí se votó fue un retroceso la constitución de Pinochet contemplaba el plebiscito como instrumento de dirimir la soberanía nacional y contemplaba un quórum que permitía cambiar la constitución a partir de ese plebiscito engañosamente se se lleva al pueblo a votar que sí por una fórmula que significa que la constitución de Pinochet queda peor de lo que es se suben los quórums hasta niveles imposibles de llegar en materias que no son relevantes se piden 62 votos 72 votos pero las importantes que tienen que ver con el modelo económico de la estructura de poder se vienen 80 votos diputados y 26 eso no estaba en la constitución esto fue introducido en secreto por la cúpula de la concertación vale decir por Partido de la Constitución por Ricardo Lago Viera Gallo que estuvo en esa reconciliación Valle Pino y por cierto el ministro de Interior Cáceres entonces la constitución queda inmodificada y por lo tanto la democracia que despunta en 11 de marzo del 90 es un sistema que garantiza la continuidad del modelo económico anterior y no permite al pueblo realmente incidir en la cosa va a decir volvimos a la misma trampa de 1833 de la constitución de la democracia y hasta hoy porque se habla que estamos en democracia el día que llegó la democracia se repite la palabra democracia todos los días pero ubiquémonos que lo pasaba el 11 de marzo del momento democracia con 9 senadores designados democracia con un tribunal constitucional que tenía más atribuciones que el senador democracia con jefes militares que estaban por encima del presidente con un consejo de seguridad nacional que se podía citar sin la autorización del presidente democracia con un banco central que determinaba las líneas de la economía por encima del ministro de economía etcétera etcétera es democracia contra de manera que se volvió a la vieja práctica de las trampas que dejaban en el papel los idearios jacobinos por los que luchó Miranda o Higgins particularmente o Higgins que era muy mirandiano era muy era muy tributable el pensamiento jacobino de Miranda fue directamente su profesor Francisco Miranda pero además estaba Simón Rodríguez Simón Rodríguez el maestro de Bolívar que cuando Bolívar cae en desgracia viene a Chile que trabaja en Quinceanería además estaban bremeños en esta misma posición todos los que venían en la línea la de luego carrera Juan Manuel Rodríguez San Martín todos los lautarinos todos los de la loja lautarina todos los que lucharon por la independencia lucharon por un sistema democrático con parte de la soberanía popular entonces las clases que dominaban por la economía española los elcomenderos la oligarquía agraria la oligarquía del paraíso los comerciantes esa ley se monta sobre los héroes de la guerra sobre Ramón Freire sobre los que ganaron el sacado 2000 e instala la República Portaria y el votante votante hasta hoy se mantiene que es la habitación del 1% hay democracia Chile un país libre pero las mujeres no tienen derecho hasta el 1949 en Chile no votaban las mujeres 130 años en que el pueblo decía estamos en democracia somos modernos democracios pero las mujeres no tienen derecho entonces estamos en democracia pero hay votos necesitarios no pueden votar los que no tengan propiedad no pueden votar los que no tengan un título profesional no pueden votar los que no tengan poder o sea al final estábamos con una democracia del 10% y por esa democracia fueron elegidos los presidentes del siglo XVIII XIX entonces esa democracia con trampa con el premio que ha ilustrado negativamente Fernando Abria no es democracia es una pantomima es una simulación y esto es así ¿por qué? esto es así porque si hubiera democracia se generaría un nivel de exigencia del bajo pueblo de los gañanes el obrero el campesino el mapuche de la aimara del quechua del cawestra del bajo descendiente del simple trabajador y del simple intelectual del simple artista del simple músico de las personas que no son esa gente que no tiene el hecho a opinar según el cambio de la fe de manera que la sucesión de ellos que son muy largos de describir revelan claramente que desde 1833 hasta hoy la ley inteligente no soporta la democracia se viene la participación popular plebiscito consulta ciudadana derogación del mandato de las autoridades iniciativa popular de ley como ocurre en los países civilizados igualdad de derechos de la mujer de la mujer igualdad de derechos del trabajador y del jubilado igualdad para los pueblos originarios reconocimiento de sus derechos aceptables esto en ese escenario no podía haber 72% del cobre de la mujer no podría haber 90% de las AFP mano extranjera no podría haber 80% de las radios mano extranjera no podría haber 95% de los medios de comunicación en manos de dos monopolios de la tercera de la comunicación es decir no podría haber lo que hay hoy no podría haber capitalismo salvador por eso que la constante histórica ha sido una y otra y otra y otra explosión social otra rebelión popular otra otra crisis política que sistemáticamente se nos niega en la educación primaria secundaria y universitaria se nos ha dicho que Chile un modelo de democracia desde su nacimiento no tiene una barbaridad yo con razón de tiempo solamente quiero señalar acá que las máximas generaciones liberales que eran que llevaban a O'Frey que se nos ha dicho que en la constitución 1828 en 1828 pero después cuando ya avanzaban y eran mismo ahí empezaban a perder terreno los títulos rebeliarios de la vieja oligarquía que durante 300 años había sido apéndice de la corona española sencillamente estos señores fueron de ejércitos mercenarios y con ese ejército mercenario derrotan al ejército de Roma Jereira en la DLK en 1830 en marzo de 1830 e imponen la dictadura en 1833 contra ellos se alza abarco y disfraz en 1872 la revolución de la igualdad que es la partida de nacimiento de la lucha con la época sencilla que fue aplastada era una revolución muy inspirada en la armazón burguesa de Europa en 1848 pero cuando hubo fuego quedan las llaves y renació en 1858 con la revolución constituyente de Coquitán y Coquín la revolución de 1858-1859 de los matos y los gallos es la partida de nacimiento de la revolución democrática en Chile de la lucha que estamos dando hoy en la partida de nacimiento de la asamblea constituyente se llamó así revolución constituyente la presidió un plebeio Pedro Pablo Muñoz elegido en asamblea constituyente por el pueblo y su vocero en Santiago era Benjamín y Peña Maquina que tenía un periódico que se llamaba asamblea constituyente así se llamaba el periódico y por sacar ese periódico fue condenado a muerte está en el pleito de fusilamiento de Benjamín y Peña Maquina esa revolución fue una revolución armada formal que bien y que gente marchó la primera lucha armada en Chile armada formal con ejército revolucionario contra el ejército de Santiago en la revolución de los matos y los gallos Santiago los cercó ellos generaron sus propias armas sus propias municiones su propia moneda su propio sistema político y le dijeron a Santiago si ustedes no nos entregan los impuestos que pagamos con nuestras exportaciones de salite de yodo de cobre y de oro si no nos demoran esos impuestos nos separamos a Santiago y formamos otro país la pata de San Castillo todos los yacimientos que había era una enorme riqueza que se quedaba en Santiago entonces el punto de partida de la revolución fue que los tributos volvieron al norte cuando se cerró el tipo pero como Santiago le cerró las puertas ellos amenazaron a Santiago con separarse estatalmente de otra república y para ello fue una de la guerra Santiago mandó un primer destacamento militar pensando que era mal corrido y ese destacamento del ejército chileno fue derrotado por el ejército constituyente en la batalla de los locos la batalla de los locos entonces el ejército chileno que muchas veces en tiempo el señor jamás me sigue tuvo ahí una nota un ejército plebeyo encabezado por los matos y los hagas compañeros una consulta también de las protestas sociales en relación a la acepción pero con el reforcio que es ahí maestro que me está en voz que se está afirmando también en Concepción en la acepción también en las protestas sociales la revolución nacional tuvo carácter nacional con tomas en Concepción Talcahuano en Punta Arenas y tuvo carácter popular y carácter democrático político y tal fue el efecto de esta revolución que claro militarmente no la estaba porque después llegó la flota y echaron sometieron a los subeada el primer decreto continuó a eliminar el efecto condena a muerte pero como había tanta popularidad tanta simpatía social un poco lo que le pasó a Salvador Quinoa el ha admitido Manuel Món se dio cuenta que esto era muy serio y lo amnistió y volvieron en gloria a que estaban los matos los gallos y ahí a las guías que tenían su nombre de día pero estos matos los gallos nos llamaron a ser los empleados vivientes nosotros somos simples de ellos de esa noche y fue tan impactante que una vez que se volvieron a gozar de sus derechos ciudadanos forman el partido radical por favor de nadie con lo que hay en día y forman la gran logia amazónica de Chile y esa muy institucional durante todo el siglo XIX en el sol que estuvieron pobrecitas de avanzada de lucha contra los privilegios del clero y de la oligarquía feudal tratamiento y luego viene entonces la revolución de Armaceda que obviamente Inglaterra ya es la frutura de la luna de nuestro país y ha gastado por impedirme inglés mediante sus peones chilenos hay 30 años en que se restablece el poder oligárquico al cliente que hay en la colonia de ese periodo nos regulaban la matanza en la escuela de Santa Fe de Quique pero hubo 12 matanzas de ese periodo las cifras de muertos no cambian para nadie la forma de la ubicación fue la matanza porque el modelo económico liderado a la cifriniana que por cierto era más pobrecita que el que tenemos hoy que estuvo entre 1891 y 1920 no era sostenible con un pueblo crítico con derechos ciudadanos universales y por lo tanto es el factor externo así como 1910 1810 1818 fue el factor externo determinante fue la primera guerra mundial la revolución rusa la revolución mexicana en 1914 la revolución universitaria de Córdoba el grito de Córdoba José Ingeniero Daniel Ponce el pensamiento mazónico avanzado eso es lo que lleva en Chile a un despertar que en 1920 confluye en la historia de Arturo de la Sándo y Palma y en la derrota de la vieja unidad no puedo meter en los mismos sacos al Arturo Alessandri sanguinario corrupto autor de un montón de papalzas con el Alessandri que le dice a los oligarcas si ustedes no cambian aquí también vamos a tener revolución con Cheve fue un modernizador él y su gran enemigo político que era Daniel Campos modernizaba el capitalismo contra la oligarquía no es cierto que Alessandri haya sido un peón de la oligarquía después en 1932 lo fue pero en este periodo de 1980 de 1925 Alessandri impulsa los cambios y la oligarquía nos niega y la constituyente chilena nuestro movimiento de hoy es tributario de ese proceso de 1920 durante 5 años Alessandri trató de realizar cambios democratizadores y el parlamento se lo negó no es lo que está pasando ahora esa es la razón si tuviéramos 801 el parlamento se aprobaría una ley que le consulta al pueblo si quiere o no quiere asamblear los tributos que significa reformar la institución y se llamaría a un leyesito y ganaríamos esa leyesito entonces la punta de tope donde está trabado formalmente el proceso es el parlamento pues en 1924 igualmente todo el proceso de cambio que impulsaba el autor de Santri estaba trabado por la mayoría parlamentaria conservadora igual que ahora transversal no es PUDY ERN solamente es por lo menos la mitad de la concentración que está en la misma postura conservadora y allá también los radicales los demócratas los conservadores los liberales estaban transversalmente aferrados a sus privilegios parlamentarios y no permitían las reformas de Arturo de Santri ¿qué ocurre? esto no es un dato empajadizo lo cito porque es lo que estamos planteando como realidad actual se produce la confluencia del movimiento obrero de organizaciones sociales de la intelectualidad y este partido debería tener un monumento ahí en la rechada a Eugenio González Rojo que fue el presidente de la profesión de estudiantes de Chile y que impulsó esta unidad del movimiento obrero con la intelectualidad con Carlos Tiago Labarca Pablo Neruda Daniel Amistal Juvenal Hernández Eugenio Mate Manuel Magallanes Muar Manuel Rojas era toda gente que estaba a la burbuja pero se abrió el movimiento obrero se abrió el movimiento estudiantil y esa confluencia de lo intelectual de lo social con lo militar con el comité militar revolucionario que creó Arturo de Sánchez en su momento por encima de los generales él metió una cuña de militares progresistas que querían las reformas que lo mandó de Sánchez este partido tiene que asumir esa herencia histórica el comité militar revolucionario el alma de ese comité de Gabar no tiene nuevo la figura de Isilio por la antigüedad era Cacaldo Iván pero el intelectual que estaba detrás de Iván y de todo era Eugenio Mate era la masonería de ahí viene el partido socialista y ellos hicieron el rollo de los sables ellos ya los 60 oficiales tenían el protocolo al edificio del parlamento sacaron los sables interrumpieron la sesión en 10 días aprobaron todas las leyes que no habían aprobado en 4 años no estoy haciendo la incitación de que hagamos hoy día ruido de sables pero una mayoría parlamentaria transitoria es vulnerable a la sesión social es vulnerable a la sesión internacional es vulnerable a la crisis que vive en el mundo de Dios y por lo tanto la cúpula militar encabezada por el general Altamirano el partido del general Altamirano da un golpe de estado contra Arturo de Sandri en protesta porque Arturo de Sandri había violentado la 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 el golpe fue el 11 de septiembre de 1924 ¿qué dicen los jefes militares de derecha ofendidos porque sus subalternos lo habían pasado a llevar lo habían dejado ridículo en todo el país proclama de la junta militar las fuerzas armadas han derrocado el gobierno del general de Sandri en vista del gobierno pero no están para quedarse en el gobierno su primera tarea será llamar a una asamblea constituyente que genere una nueva constitución de acuerdo con los cambios que requiere la sociedad general el ejército en los 11 de septiembre de 1924 estos señores no cumplieron su objetivo la derecha tenía mucho poder y los lo enfrió y como no cumplieron su objetivo el comité militar revolucionario de Loe Ibañez y Bartolomé Blanche el 23 de enero del 25 derrocan a la junta militar que había derrocado de Sandri ordenan que vuelva Arturo de Sandri y en el acta de toma del poder dicen la nueva junta militar no se quedará en el gobierno sino que ordena que regrese el presidente constitucional y convoquen de inmediato a una asamblea constituyente es decir el ejército del año 24 y el ejército del año 25 estaba fumando opio ese es el punto esta es la puna por la democracia que viene de 1812 es la puna Camilo Enrique Juan Martínez Rosa con Tomás de Figueroa con los novios de la junta militar en la junta de gobierno de 1810 es la puna con portales con la oligarquía que había servido a la colonia española y que no quiere que la idea de los higgins se impongan y por eso expulsan los higgins lo echan de Chile lo echan sin un centavo en el bolsillo y que hace los higgins cuando se va se pone a llorar no se pone las órdenes como un bolígar y trabaja en la batalla de Ayacucho es miembro del estado mayor de la batalla de Ayacucho y desde allá impulsa la lucha por descompetizar este país y se opone a la aventura imperialista de portales contra Bolivia y Perú la confinación Perú-Boliviana que a nosotros en la escuela se nos dice quien va a conocer un pacto secreto Perú y Bolivia para invadir Chile falso el Mariscal Santa Cruz era un bolivariano y quería salvar el sueño de Bolivia el sueño de la unidad latinoamericana y une a Bolivia con Perú para avanzar en esa dirección generar un gran bloque la unión de Bolivia y Perú es seis veces el territorio de Chile es el que vale al territorio de Argentina habría sido una gran potencia para rescatar el ideal bolivariano que ya se estaba muriendo entonces el Jig le escribe a portales a 3B le escribe a portales y que no haga tal que no ataque a Bolivia pero portales ya era un peón delismo inglés y ataca a Bolivia y el sector jiguinista del ejército se sube en San Felipe la captura y los fusiles que abruma abruma porque todo lo que se hace una vez que se instala la Constitución del 25 que no es una gran Constitución pero es lejos más basada que la de los tales ¿dónde está donde estriba los progresistas de esa Constitución? que el pueblo puede elegir diputados de senadores sin mujeres hasta ese momento y que estos diputados se van a después modificar la Constitución entonces la Constitución tiene más de 40 modificaciones hasta 1973 que van de menos a más ahí sí hay una transición a la democracia ahí se parte de un poquitito así de democracia en 1925 a una gran democracia burguesa burguesa pero grande extensa amplia en 1973 eso es lo que no soporta la libertad eso es lo que no soporta Estados Unidos lo que no soporta el militarismo el nivel de libertad es que vamos a precisar este paréntesis exactamente aquí hay varios que pintan cana y se recuerdan exactamente entre el último año y año en 1938 y 1923 15 años en esos 15 años Chile fueron los países más libres del mundo era una revolución democrática y burguesa pero mucho más libre de lo que es hoy pero lejos años luz más libre de lo que es hoy ¿y por qué se produce eso? porque el presidente de Ibañez Ibañez había sido dictador hasta el año 31 el año 31 Ibañez podía sacar las arrechalladoras y arrasar como en Argentina como en El Salvador con las protestas populares y en toda América que había protestas populares por la gran crisis capitalista de 1929 de 1960 de 1961 la manera de aplacar esas protestas era detrás Ibañez no lo quiso hacer se arrancó se autoexita y vuelve como un de boca en el 52 y el Partido Socialista Popular lo apoya fracasa se le ocurre pedir a Estados Unidos una misión de economistas que le den a los hombres de economía la misión que obviamente hacen opuestas para salvar la acumulación capitalista originaria basada en las inversiones franqueras fracasa a los resultados de ese fracaso se producen 2 de abril de 1957 y yo no soy pajarón de la abuela no estoy proponiendo ni ruedas abres ni 2 de abril de 1957 estoy señalando que gracias a que el 2 de abril de 1957 el pueblo salió a las calles y saqueó Santiago entero esa hecatrompe social del 2 de abril de 1957 obliga a Ibañez escuchenlo bien a hacer un pacto político con Salvador Allende con Eduardo Frei con Luis Bosé con la mayoría del partido radical con la logia amazónica y lanzar un paquete de reformas constitucionales como las que había hecho Alessandro 25 que restituyen en la legalidad del partido comunista que ya llevaba nueve años proscrito o diez años y que anulan el mecanismo de cédula electoral que había hasta esa época que permitía el cohecho y lo reemplaza por el sistema de papelera que tenemos hoy que si en los aspectos técnicos probablemente el sistema que tenemos hoy también permitiría una dosis de cohecho pero nunca de la manera desfacetada que existía hasta el 58 porque el dueño al fundo era candidato y obligadamente los inquilinos del fundo tenían que votar por él porque él tenía forma de detectar cómo votar de manera que al democratizarse el país en el 58 hasta el 75 por favor apenas 15 años 58 73 aquí se dice apenas 15 años a la vez voto de la mujer derecho sindical derecho a huelga libertad de prensa partidos políticos derecho a bonificar en la vida pública derecho a proclamar los principios que usted tuviera no era todavía una joya democracia pero era una democracia más avanzada del mundo en ese contexto obviamente que no tenían cabida las ideas trogloditas reaccionarias de la libertad estas ideas que hoy día son ley en Chile no habían podido ser impuestas con la democracia que teníamos en el 58 no lo haría permitido el clero no lo haría permitido Frey no lo haría permitido Bosay no lo haría permitido el FRAP la unidad popular la CUT el colegio profesor no lo haría permitido la sociedad civil lo que tenemos hoy es exclusivamente producto de la dominación violenta sangrienta del terrorismo de Estado instalada en 1973 porque sin terrorismo de Estado no hay ARP sin terrorismo de Estado no hay sistema binominal sin terrorismo de Estado no hay privilegio militar sin terrorismo de Estado no hay discriminación mapuche no hay discriminación de la mujer sin intervención del capital extranjero o asunto interno al lado inaudito en que nos escuchamos hoy día vuelvo a repetir 68% de lo que se reduce en Chile está más mecanicando en el Estado sin estos mecanismos de intervención completa directa factual muchas veces disimulados por la Constitución que al final son lo que imponen los poderes factos no lo que dice la Constitución lo que realiza por esta razón la lucha nuestra ahora no es por cambiar un papelito llamado Constitución de 1980 y por otro papelito llamado Constitución Democrática el papel aguanta todo bajo el concepto de Asamblea Constituyente estamos hablando de punto uno perdónenme lo sintético pero se entiende que estamos tocando los temas esenciales punto uno poder Constituyente original de ahí parte todo de nosotros los que estamos en esta sala todas todos los que vivimos dentro y fuera del cielo nunca nos olvidemos del millón chileno y el señor que está fuera ya nosotros somos poder Constituyente originario no hay otro poder por encima de nosotros ni el gobierno ni el parlamento ni el clero ni el ejército están por encima de nosotros eso es lo que entiende la filosofía del derecho occidental desde la revolución francesa hasta nuestros días ahí está la ATCIS está Kerser están todos los grandes juristas que educaron que formaron a los abogados en Chile desde la revolución de San Antonio esto es lo que usted aprende en la escuela de derechos la Constitución emana directamente de las ciudadanas y de los ciudadanos no hay nadie que pueda arrogarse la representación del pueblo para ser la Constitución este poder constituyente originario está disperso es vos si no esta sala estaría llena estamos dispersos entonces tenemos que generar un proceso constituyente segundo proceso proceso continuo nada más contrario al proceso continuo que esto que ha dicho el Ministro del Interior después de la histórica reunión del lunes pasado cuando nos comunican que este otro año se va a iniciar un proceso para hacer una nueva constitución y que la Presidenta va a decidir el mecanismo todos los demás somos menores de edad somos milionarios no somos ciudadanos tenemos que esperar que el Presidente o la Presidenta no hay planteamiento más carnario más reaccionario más antisocialista y más antipatriótico que eso negarle al pueblo la soberanía que con su puño y letra conservó O'Higgins durante los años de la fundación de nuestro república entonces ese proceso constituyente en que todos nos escuchamos los derechos de izquierda donde nos va a quedar nadie excluido ni siquiera los que apoyaron la dictadura los que tengan ideas neoliberales todos y los que tengamos ideas socialistas requiere una herramienta política requiere de un bloque de un frente de una unión de una alianza que involucre a todos los demócratas que abevan todos los partidos que los abevan y que involucra el 95% de mujeres y de hombres de Chile que no militan en ningún partido y le voy a decir ya que estoy aquí en la casa no se puede tomar las obras en la casa de los cargos pero que involucra a los militantes los pobres que no se nos nos dan cuenta para nada a la hora de las grandes decisiones entonces esto es una rebelión de los ciudadanos que no tienen partido y una rebelión de los militantes de los partidos que tienen un acuerdo de un congreso pero cuyos dirigentes hacen exactamente lo contrario entonces el proceso constituyente victorioso porque va a ser victorioso porque no hay forma de pararlo ni un ejército ni el clero ni el mercurio van a poder doblegar a un pueblo si hay elecciones libres democráticas informadas secretas con garantías para todos los candidatos por razones matemáticas por razones biológicas por razones antropológicas va a haber una mayoría de ciudadanos que va a querer que Chile sea libre y democrático que la decisión la tome el pueblo que nos unamos con América Latina no estamos apatadas con los bolivianos peruanos argentinos que rescatemos nuestros recursos naturales que rescatemos los fondos de los trabajadores las pensiones de la EGM que la administre los trabajadores que Santiago no le ponga la pana encima a la región que realmente se descentralice el país que en un juzguei el ejército y la marina no sean poderes fácticos no sean estado entre un estado que las mujeres y los hombres tengamos igualdad de derechos que los adultos mayores sean respetados como tal que no sean un objeto de consumo como son de vida que nuestros niños tengan la educación la salud y el ambiente para su desarrollo como futuros ciudadanos que la naturaleza esté en armonía con la situación humana esas cuestiones van a tener una mayoría del 80% del 90% se lo digo porque son muchos los que hemos estado en estos debates de América Magallana y fuera del país no sé son 100.000 de las reuniones que hemos tenido ni el más reaccionario de la UDI es capaz de decirnos a nosotros que está bien la Constitución de Minoche que está bien el sistema de inmunidad que está bien el Chega del Cobre que está bien el saqueo de la AFP que está bien el negociado de la salud que está bien el negociado de la educación nosotros ganamos todos los debates y vamos a ganar estos debates porque en estos debates están los principios de la razón de la independencia de 1810 pero están los principios masónicos y están los principios cristianos aquí está el Concilio Vaticano II todo el concepto de doctrina social de la iglesia está consignado en este concepto de la Asamblea Constituyente aquí están todas las organizaciones populares de base que no tienen expresión en la televisión aquí está toda la intelectualidad aquí está el pensamiento adulto de la inteligencia chilena aquí están los premios nacionales de literatura de ciencias ahí están nuestros mejores investigadores que han sido arrojados a las márgenes por el ingeniero liberalismo y por las cúpulas metalizadas del capital financiero que administran el país a contrapelo de la cultura de la historia de la tradición nacional entonces vamos a ganar nosotros ese previsito tiene que dar algún tipo de consulta no nos enredemos si se haya más consulta referéndum previsito si va a ser vinculante no vinculante en Colombia no fue vinculante vinculante significa que después es obligatorio para el Estado para el Parlamento para la Ejército en Colombia no fue vinculante fue prácticamente una encuesta de la Unión Pública pero como la ganó el 80% a favor de la Asamblea Constituyente ni los más reaccionados se atrevieron a decir que no se podía hacer la Asamblea Constituyente y en Bolinia ¿ustedes creen que en Bolinia el Ejército se hizo racista reduccionario para apoyar la Asamblea Constituyente? el mismo Ejército que había dado 6 golpes de Estado en 20 años 25 años aceptó la Asamblea Constituyente porque había una evidente mayoría popular no podían volver a hacer otra masacre después que había fracasado en el liberalismo y la dictadura civil del Goñi el presidente Iglesias de Goñi fue un presidente de derecha por favor un presidente conservador Juan Carlos Mesa un prominente historiador boliviano que desde la presidencia de la República convoca a un plebiscito para que el pueblo decida si hay más a salgar a salgar a los tribunales no es Evo Morales Evo Morales cuando triunfa tiene la mesa servida es decir lo sensato lo civilizado lo democrático lo justo lo histórico lo patriótico de la Asamblea Constituyente lo insensato lo dictatorial lo elitista lo oligático lo fascista es seguir con esta constitución impuesta salvo el pueblo con las enmiendas parciales y superficiales que hizo el agro de 2007 si hacemos una consulta a la ciudadanía esta opción va a ganar pero tenemos que estar preparados y organizados y para esa organización y para esa preparación el partido socialista como está hoy día no sirve y no sirve el partido comunista y no sirve el partido de la Bucada no sirve el partido de la Bucada ni sirve ningún partido ninguna logia ningún grupito de personas ningún caudillo ningún mesías tenemos que crear un instrumento político que nos involucre a todos para ganar las elecciones en que se vote sí o no a la Asamblea Constituyente cuando triunfemos se va a elegir delegado a la Asamblea Constituyente para que delegado mayoría dentro de la Asamblea 400 300 personas mínimo 60% de la Asamblea tiene que estar firme a favor de un país democrático soberano con libertad para los pueblos originarios plurinacional y pluricultural y en ese en esa Asamblea Constituyente producir un borrador transparente de cara al pueblo cada artículo se discute por Internet por Skype todo el país está escuchando los debates en el segundo en que se están produciendo los debates y el delegado de Arrancarlo el delegado de Paraíso el delegado de Andiga está siendo escrutado por las bases de Andiga de Arrancarlo de Paraíso lo están siguiendo no puede arrancarse de los papos tiene que hacer y decir y proponer aquello que en el proceso constituyente se le ordenó por parte de quienes lo dijeron y luego entonces que se hace el borrador ese borrador lo resuelve nosotros en una consulta popular en que la Asamblea Constituyente nos propone la Asamblea Constituyente no es resolutiva no es soberana está mandatada por nosotros los que decidimos somos nosotros porque no podemos los 13 millones de ciudadanos estar en una sala entonces los delegados nuestros nos proponen nosotros hemos guardado este borrador de constitución en algunos casos la Asamblea Constituyente propone un texto de constitución pero dice aquí hay cuatro problemas muy importantes que preferimos que los voten pueden ir directamente si nacionalizamos el cobre por ejemplo es muy importante si nacionalizamos la AFP si recuperamos un sistema descentralizado si hay pena de muerte aborto pueden haber cuatro o cinco preguntas a dos pero lo principal es lo que discutió la Asamblea Constituyente se vota entonces y esa elección hay que ganarla porque los que perdieron la Asamblea Constituyente van a tratar de ganar la votación en que se va a sancionar en el predicito o en el texto el texto ¿verdad? entonces tenemos que ganar esa elección y luego que ganamos la elección que quedó definida la nueva Constitución de Chile hay que elegir una autoridad y vamos a elegir la nueva autoridad del Senado UDRM PSPMD después de ese proceso histórico no tiene que surgir una nueva fuerza dirigente una nueva un nuevo liderazgo social y político que encarne esta lucha desde la octava hasta nuestros días la diligencia actual encarna la imposición del régimen de Nixon que ordena un golpe de Estado con la flota de guerra de Estados Unidos para el paradiso el 11 de septiembre de 73 y que deja nuestro país en una condición neocolonial solamente comparable con la que teníamos en 1890 Chile hoy día es mucho más dependiente que en la época de Arturo de Sandri de Carlos Iván de Pedro de Nacerda de Gabriel Rosales Quedena de Eduardo Frey y de San José es el Chile que tenemos que rescatar el golpe de Estado no fue contra gente el golpe de Estado no fue para matar gente el golpe de Estado no fue para torturar el culpable el golpe de Estado no es Manuel Romo no es Manuel Contreras el golpe de Estado se hizo para desarrollar el tipo de capitalismo que tenían para su libre albedrío los oligarques en 1920 es un retroceso a 1920 no es un retroceso a 1970 y lo que tenemos hoy día en Chile es eso se junta el secreto con el presidente con la presidenta y deciden más que todos los diputados todos los senadores juntos y después le consultan al ejército y después le dan cuenta de embajada norteamericana no hay decisión en Chile en el territorio chileno por parte de actores chileno no hay sujeto social llamado pueblo soberano con capacidad de autodeterminación para eso la asamblea constituyente es para cambiar todo el sistema que hoy día nos rige mediante el cual se legitima el robo el saqueo de nuestras riquezas y el robo el saqueo de la producción de obreros y de campesinos y de trabajadores chilenas por eso el objetivo por favor no es solamente la constitución de Peñoché hay una trampa otra trampa más creen ustedes que cambiando la constitución va a cambiar la legalidad chilena hay que cambiar la constitución pero hay que cambiar las leyes orgánicas constitucionales la ley orgánica constitucional de la fuerza armada la ley orgánica constitucional de municipalidad la ley orgánica constitucional de educación la ley orgánica constitucional de salud la ley orgánica constitucional del sistema tributario etcétera son tres leyes orgánicas que tienen que cambiarse de cuajo igual que la constitución no sirve una reforma parcial a un punto a la constitución porque es un complejo un sistema de mecanismos de exposición de gran capital o de permisividad queremos cambiar la constitución por lo que dice y queremos cambiar la constitución por lo que no dice porque los silencios de la constitución son peores que lo que ella afirma en derecho posible está esa ley la ley esa es la forma escrita para que las partes buenas que tiene esta constitución porque las tiene no estoy diciendo que toda la constitución sea mala pero que cambiarla toda esa parte buena no se cumple voy a citar un ejemplo para que la actual constitución dice que todos los crecimientos mineros que hay bajo el sur en chile son de propiedad absoluta exclusiva inalienable e imprescindible y de propiedad del estado que buena es esta constitución verdad que dice eso esa fase está copiada textualmente sin cambiar de una coma de la frase que apodó el congreso el 11 de julio del 71 a proposición de Salvador Allende para nacionalizar el cobre toda fue tomada entera y pues está acá contra la opinión de Guzmán y de los citagobores excepto de Castro que quería reprovesar que tenía todo el cobre de su mano para la nueva constitución introducir el dominio extranjero sobre nuestro cobre pues los militares discutieron entre ellos y la corriente nacionalista se impuso a la corriente que propiamente reaccionó reaccionaria y por eso entonces la Junta de Gobierno a proposición de José Dorío Belino Castro dejó intacta la relación del cobre en la nueva constitución entonces si queremos cambiar la actual construcción queremos cambiar las leyes económicas constitucionales y tenemos que anular y terminar con la 122 ley de septiembre secretas que están vigentes hoy en todos ustedes como ciudadanos tienen que obedecerlas porque son leyes y ninguno de ustedes y por cierto no incluyo no las podemos leer no las podemos conocer porque son secretas y establecidas eso puede para vergüenza nuestra solamente en si no hay país tiene esta este modelo democracia que tenemos hoy finalmente de lo que se trata es de alcanzar una nueva relación de fuerza que es la posible y es por cierto que la relación de fuerza lo usa en toda su extensión o en su sociedad o sea, no es que si tenemos armas esto sería la luz en la mañana porque hay compañeros de ultra izquierda que tiene gente que con armas en la mano podría pasar por la misma manera con la banda de la República Socialista y poner una nueva constitución y listo, nosotros tenemos entonces, está molesto para nosotros porque nosotros decimos no en la Asamblea Constituyente van todos y todas chilenos y chilenas, aunque sean de derecha ellos no, ellos quieren una constitución y se han de izquierda quieren un sólido no una Asamblea Constituyente nosotros decimos aunque ustedes tengan las armas se tomó el Palacio de la Moneda eso va a durar un día dos días, una semana la respuesta va a ser peor que en 1814 aquí va a llegar un Casimino o el Pott o va a llegar un Pinochet a cobrarnos las cuentas como fue la restauración orgónica en Europa después de la Moneda va a ser peor pero aquí no se trata de que porque teníamos armas no vamos a hacernos asamblea no, tenemos que tener una correlación de fuerzas en primer lugar, social mayoría ciudadana 70% o limpia todas las tendencias políticas que es actualmente popular por supuesto pero no se trata de darse ha sido el único derecho que ha dicho no quiero asamblea Constituyente y si hacen asamblea Constituyente voy a pedir un golpe de Estado ahí tiene un interruptor raro lo que está diciendo lo que diga con la razón de fuerzas que hay que crear que no es lo mismo que política el Estado voto que se por ejemplo que el voto legitimo está en la razón culturales en el caso de los distintos sectores los sectores más tradicionales más conservadores pero en torno a la idea de un patriotismo de usar la patriotismo ideológica aquí tenemos que ponerle la actividad social de la diversidad el marxismo el racionalismo laico el racionalismo basado en el interés por la preservación del patrimonio nacional no en un sentido fascista en un sentido de quererlo nuestro tabuño en nuestra patria en la perspectiva que vivía en el Frente Patriótico como no lo diría y con relación de fuerzas militares las fuerzas militares van a reaccionar favorablemente a la asamblea Constituyente el día que venga que existe una relación de fuerza social política ideológica cultural electoral que es lo que ocurrió en Bolivia es lo que ocurrió en Venezuela es lo que ocurrió en Ecuador es lo que ocurrió en Colombia no necesariamente el ejército va a actuar de manera mariquea contra un pronunciamiento democrático que haya otro que no sea otro estado civil otro que no mismo ha estado otro millón de expresos políticos torturados auxiliados desaparecidos no es tan fácil de hacer ni es tan fácil que surja un oficial dispuesto a hacerlo en este momento de la historia que Estados Unidos ha perdido esa gravitación esa jerarquía que tenían sobre esta parte del mundo de manera que nuestra propuesta que se diría confluye en un cambio de la relación de fuerza así de que se obligue a los poderes formales a que sea el pueblo que decía que no decía el parlamento que no lo decía un arreglo en Chelaúdia ERN ERN Evópolis Amplitud SNS no es un acuerdo popular que no es lo que esto solamente lo puede resolver el pueblo consultado en un escrutinio democrático si no es así vamos a volver a trabajar y estamos enfrentados en este momento a este punto porque como yo te decía después del cerro Castillo el lunes pasado los hechos son de corto en la montaña aquí hay compañeros que me han escuchado en otras charlas es que yo como pájaro mal abuelo decía mire lo que va a pasar las tendencias apuntan hacia allá ahora no estoy hablando de los embajos esto ya ocurrió la cúpula gubernamental que existe actualmente no quiero personalizar por todas las personas de esta venta hay intereses clases poderes esa cúpula nos ha notificado que primero se hace una reforma tributaria después una reforma educacional una reforma al sistema criminal una reforma al sistema al contrato de trabajo se está haciendo algo sobre descentralización como usted comprende la constitución es la madre de todas las leyes si usted no modifica la constitución malamente va a poder hacer un cambio de sistema al comenzar por estas cinco reformas lo que se está haciendo es atacar directamente a la asamblea constitucional es impedir es impedir el cambio de la constitución porque este otro año cuando se dice el debate sobre la constitución usted no va a poder hablar sobre temas tributarios ya van a estar zanjados no va a poder hablar sobre temas de educación van a estar zanjados no va a poder hablar sobre el sistema electoral y sobre el sistema de descentralización es decir en la medida que se ponen primero las reformas se deja a machote que era empotrado en el sistema político en la constitución de 1980 y por lo tanto las reformas que se hayan intentado en este otro año van a ser reformas parciales punto 2 nos han dicho que esto va a ser participativo democrático e institucional la red de ILE ya por eso no va a ser participativo porque los diputados fueron elegidos con el exactamente con el 42% del universo de ciudadanos de hecho no va a ser democrático porque ellos van a tener una camisa de fuerza en este debate que se llama constitución de la institución y tampoco va a ser institucional porque si ellos se atribuyen la potestad la autorización el poder de redactar una nueva constitución van a estar usurpando ese gobierno la constitución de Minochier no tiene una línea que autorice al parlamento a hacer una nueva constitución autoriza que el parlamento haga reformas reformas de un tipo que requieren 62 votos reformas de otro tipo que requieren 72 votos reformas de otro tipo que requieren 60 votos reformas no le entrega al parlamento el poder constituyente original que es nuestro recuerden ustedes que en la constitución de 1980 en su primera línea dice así nosotros la honorable junta de gobierno en uso de nuestra potestad constituyente decreto ley 1464 continuación política del estado es decir nosotros en uso de nuestra potestad constituyente quien le dio potestad constituyente a Pinochet Matei Medina y Mendoza las armas eligen Estados Unidos de allá emana el poder constituyente de la junta militar de donde emana el poder constituyente del parlamento chileno elegido por el 42% de los ciudadanos de sí mismos ellos se van a rogar ese poder por lo tanto va a tener la misma inmoralidad de 1980 por eso en este momento si esta esta trilogía participativa democrática e institucional sigue adelante en la práctica no va a ser una nueva constitución no va a ser nueva no va a ser participativa no va a ser democrática ni va a ser institucional porque no va a tocar el rol subsidial del estado no va a tocar los renglores principales que se requeririeron para que sea una nueva constitución y por eso vuelvo a repetir los que quieran seguir con el actual modelo económico con el actual modelo institucional no tienen que iniciar por la constituyente y por eso entonces que se ha reducido esta cosa así que nadie entiende nada de que aparentemente todos quieren la sociedad constituyente pero aquí pero allá pero acá pero acuya o sea igual que en 1833 democracia pero no votan la mujer democracia pero no votan los analfabetos democracia pero votan necesitar todos estos peros van a significar que el modelo neoliberal o el modelo de capitalismo salvaje va a seguir intacto y que Chile va a seguir llegando su cobre su litio su oro su molimeno va a seguir enajenando su mar 4.000 kilómetros de costa 8.000 kilómetros de huerde costero su fondo marino su bosque el agua de su perniñera y va a seguir una minoría en un amor cierto decidiendo los destinos de todos los cileres es decir Chile no va a ser un país con autodeterminación ni va a ser un país con soberanía nacional y popular y por eso nuestro labor es retomar esto pero no retomarlo como una iniciativa de un grupito de un caudillo de una iglesia es como una iniciativa histórica del pueblo de Chile que se arrastra por 200 años y para eso entonces tenemos razones jurídicas porque Chile suscribe la declaración de las Naciones Unidas de 1966 o sea jurídicamente Chile está obligado a reconocer la autodeterminación del pueblo chileño fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas siendo presidente de Chile Eduardo Frey Contarla el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales el Pacto Internacional de Derechos y Políticos y estos dos instrumentos que rigen las Naciones Internacionales establecen que Chile debe reconocer la autodeterminación del pueblo Chile no está autodeterminado autodeterminado no se autodetermina porque está determinado por Pinochet Matei Benito y Mendoza esa es la determinación que tiene el pueblo chileño y por lo tanto nosotros tenemos razones jurídicas tenemos razones políticas por lo que ya cité razones sociales razones históricas razones morales y hoy día no podemos aceptar que el Parlamento bajo ningún pretexto se atribuya a sí mismo un rol un papel constituyente y tenemos que hacer realidad el acuerdo del Congreso del Partido Socialista del Partido Comunista de la PESH de la NER del Colegio Profesores y hacer realidad un proceso constituyente para lo cual necesitamos superar nuestro sectarismo nuestro espíritu de secta nuestro espíritu de capilla de creer que la vida del país se transcurre en el marco de nuestra organización política y abrirnos a la sociedad y abrirnos a todas las corrientes de opinión porque solamente discutiendo de cara a cara al pueblo vamos a ganar en los pasillos parlamentarios en las componentes populares seguro que vamos a perder ahí va a ganar Luxi ahí va a ganar Angelini Zahie Paulman Eleoro Madri Piñera la cúpula militarista y sobre todo el gran poder mundial capitalista que le diría encarna el imperialismo mundial gracias con y aquí el